Bueno, y seguimos con esta campaña de la hepatitis C aquí en Capilla del Monte, como en todos lados, y lo presentamos al presidente de esta institución, Rotaria de Capilla, que hace poco es presidente. Fabián Sánchez, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, felicitaciones. Es el nuevo presidente de esta institución, si bien venías, me imagino, integrando este club desde hace mucho, si te ha dado la posibilidad de presidir esta institución. Sí, bueno, como vos sabés, Rotaria es una institución que cambia a su presidente anualmente. Yo hace cuatro años que estoy en Rotaria y, bueno, me tocó este año ser a mí y, bueno, armar un equipito especial, si bien todos estamos en todas las causas y apoyando a la institución. Bueno, con respecto a la hepatitis C, estamos con esta campaña que es a nivel mundial, que te habrá dicho Iván, que es el alma mater del equipo por ser doctor. Estamos en una campaña que se hace en todo el mundo, particularmente en Capilla del Monte, la tomamos junto al Rotary del Centenario, que es otra parte de Rotary, otro Rotary que hay en Capilla del Monte, que está trabajando junto con nosotros en este proyecto, tanto Carolina Cañones, que es la presidente actual de Rotary y del Centenario, como yo, estamos muy abocados a este tipo de proyectos que nos parece que en la zona son las mayores deficiencias que tenemos, que son la salud y la educación, por lo cual estamos, este año vamos a dedicarnos mucho a todo este tipo de campañas y tratar de mejorar la población en estas cosas, en estas dos áreas fundamentales. Pues bien, justamente esa iba a ser la pregunta. Proyectos seguramente hay muchos, algunos de salud, otros educativos, algunos culturales, que me podrás comentar, y por otra parte, ¿cuáles son los eventos fuertes que organiza Rotary de Capilla del Monte anualmente? Bueno, nosotros tenemos un montón de proyectos que van continuando a través del tiempo. Lo que es la parte educativa, tenemos todo un sistema de becas para estudiantes terciarios, hay muchos Rotary que lo tienen, nosotros estamos en esa tarea también. Tenemos chicos becados de nivel terciario, a los cuales les damos un apoyo para que tengan la posibilidad de estudiar en Córdoba. Y estamos, así que bueno, estamos abocados en eso, las continuamos, tratamos de hacer lo más posible, todos los eventos que hacemos para recaudar dinero, en su mayoría van hacia ese, el dinero va hacia ese fin. Luego tenemos la rifa solidaria anual. Esta rifa solidaria, creo que vos la has cubierto algunas veces. Bueno, este año también se hace en septiembre, ya está en todas las instituciones. Ya está en marcha, digamos. Ya está en marcha, está lanzada, ya tenemos todos los premios que van a estar próximamente expuestos aquí en la farmacia céntrica. Adelántame algo, a ver, alguno de los premios importantes. Y bueno, el primer premio es una moto, una Brava Texana 200. Justo, me hace falta una. Hermosa moto de enduro para empezar aquí en esta zona. Sí, sí. Luego tenemos, el segundo premio va a ser una Playstation 4 con juego incluido y con un televisor de 32 pulgadas para que los chicos que se la ganen no le ocupen los televisores al padre. ¿Eso que viene en conjunto, el segundo premio, las dos cosas? Conjunto, las dos cosas. El tercer premio va a ser un Smart TV de 43 pulgadas. El cuarto premio estaremos dando un... El cuarto premio se me fue de la cabeza. No importa, si no... Pero bueno, tenemos un celular de última generación, un teléfono de estos últimos. Y en el cuarto puesto, el cuarto premio, la verdad que no me acuerdo en este momento. Debe ser algo importante también. Sí, creo que es un televisor más de 32 pulgadas. Bien, perfecto. Pero bueno, lo importante es que está la rifa en la calle, ya lo tienen todas las instituciones. Rotary de la Cumbre también está vendiendo esta rifa y en la cumbre vas a tener dos o tres instituciones que están trabajando con nosotros en esto. Sí. El colegio Lourdes y el colegio, lo que era el ITI, que ahora no me acuerdo... ITI, sigue siendo ITI, el técnico. El técnico también está en este proyecto. Así que bueno, esa es muy importante, de las anuales. Luego tenemos... Bueno, los proyectos nuevos que están en danza son estos de la Hepatitis Cero, que es a nivel mundial y que nosotros apoyamos. Y estamos trabajando en un proyecto conjunto con todos los Rotary del Valle de Punilla para hacer una... Para el tema del reciclado de basura. Estamos encarándolo entre todos. Es muy amplio, es muy abarcativo. Y bueno, comienza con la concientización de los niños, que son los que tienen que cambiar esto para que a futuro ellos mismos reciban un medio ambiente mucho más amigable, ¿no? Bueno, qué bueno lo de este proyecto último que me comentas, Fabián, ¿no? La posibilidad de generar a través de los niños, educándolos en un tema ambiental y preocupante, porque todavía no ha sido solucionado, digo. Todavía no ha sido solucionado. Hay muchos pueblos en el mundo que están trabajando sobre este tema. Rotary está muy comprometido a nivel mundial en algunos... En algunas ciudades han hecho muy buenos trabajos. Y bueno, queremos ir para ese lado. Creo que el mundo entero tiene que ir para ese lado, el lado de reciclar la basura. Estamos desperdiciando un montón de cosas en la basura que pueden ser recicladas. Y encima nos ayuda al medio ambiente a ser amigables con el medio ambiente. Y darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un medio ambiente mejor. Bueno, ¿alguna otra cosita para ir concluyendo con esta nota, Fabián? No, bueno, simplemente agradecerte que siempre estás con nosotros. Agradecerle a Rotary esta posibilidad que nos da de trabajar en conjunto. Todo este proyecto, o la mayoría de él, es bancado por Rotary Internacional. Y bueno, como te digo, agradecerles que tenemos este apoyo, tanto de los medios como de Rotary, para poder hacer este proyecto. Gracias. Gracias a vos.